¡Suscríbete al canal! La señora y yo tenemos que hablar ¡Vete, por favor! Yo solo me encargo de resolver este asunto ¡Vete! Vaya Tengo que reconocer que no dejas de sorprenderme, María Teresa Mira que tener la desfachatez De plantarte frente a mí con la cara levantada Como si realmente fueras una mujer decente Soy una mujer decente Porque no existe nada en mi pasado de lo que tenga que avergonzarme, doña Rocita Claro, claro Las mujeres de tu calaña pierden la vergüenza Pero eso no te convierte en una persona con principios ni moral Tengo muchos principios y también mucha moral Le he repetido mil veces que las circunstancias me acusaron, señora Pero jamás hice nada malo No me interesa nada de lo que tengas que decirme Así que mejor ¡Lárgame! No, no me voy hasta que no vea a mi hija No me voy Regresé porque estoy enfrentando lo que sea, doña Rocita, no me importa Pero quiero ver a mi hija La voy a ver Hace meses que no sé nada de ella Valeria sigue sin aparecer ¡Miente! Miente, miente, ¿por qué es tan mentirosa? ¿Por qué? Sé que mi hija está aquí ¿Y sabe qué? No me voy a ir si no hablo con ella Voy a ver a la doña Rocita Vas a tener que pasar sobre mi cadáver antes que ver a mi hija, mujer suela No me vuelvas a decir, mujer suela, ni me vuelvas a levantar ¡Maldito bastón! Haga lo que haga, no me va a detener ¿Quiere probar? Eres una cualquiera ¡Vuelve a tu madre! ¡Vuelve a mi madre! ¡No se meta! ¡No se meta! No me vuelvas a levantar la mano ¡O te mato!